Muchachos estamos en un nuevo video Así es Aquí vemos como el tío Sam Para que vean que él también trabaja ¿Verdad? Ya está cansada ¿Y cómo va a hacer? Si es ¿Ven que el tío Sam puede trabajar también? Claro No le va a acercar mucho No le va a volar una pata No, no dejes de champonar No lleven muy encima el monte No, es como le vamos a estar vendiendo Sí Pero no porque le va a echar veneno O sea, tan champon Uy, no creo que las cipotas pueden más que los hombres No puede dejar sobre la tierra porque le va a echar veneno Ah, sí, es cierto Y es que tienen que quemar Van a quemar, va Diferente afuera que solo vinieramos a quemar Los hombres, uno ¿Cómo cuando se chapea? Digo, cuando uno dice que va a chapear Cuando solo se chapea Se deja bien chapeado Pero cuando Cuando se quema Sí se deja un poquito para Yo hice eso cuando estaba con mi papá Y siempre decía No dejen alto el monte para que se queme más rápido Tienes todita la razón Siempre se quema Porque te quitaron el calzón ¿Cómo vas a creer que una señora que ha venido de vender tomates Vas a ver Vas a ver chapear Ah Por eso yo estoy acostumbrado a trabajar en el pan ¿Qué de veras? ¿Cómo se van a ganar el pan de cada día? Hueviéndole a los vecinos a la cabina ¿Cómo la vas a mantener la mujer? ¿Cómo la vas a mantener? No camarada Pues nada me la vas a mantener No de la vecina No de la vecina le voy a hacer Sí porque Que trabaja no creo yo Yo tengo que hacer puro pijullo todos los días Son los más fáciles Explica Explicate de cuál Camarada Si te está soplando la vela todos los días Pues en la noche No, no, no Es que para el que entiende mal Yo me refería a la vela del pastel Josué, dale Josué Del pastel cake Mira, no, esto es como estoy sudando Estoy trabajando Ella está No, bicho Este va Este es hombre, hijo Ay, ¿qué te pasa? Pobrecito No, Josué, ¿qué le ve ya? ¿Soy con el chumbo? Ey, ey Y esa mujer tiene novio o algo así ¿Quién? Ey Tengo marido, mi hijo Ella tiene Ey, ella tiene marido ¿Qué te pasa si yo estoy con él? Imagínate que dice que apuremos Que no nos va a dar comida A ustedes, pero a él sí Comir y le doy por ¿Cómo? Probá, que por ahora les pago Todos le sacan la cara a uno Uy Es que por ahora Probá Vaya, que joder yo y la pícara Yo por eso voy a ir a hablar con el presidente Con el alcalde Por ahora voy a hablar con el alcalde de aquí Es que te voló el volado No trabajes, vieja Voy a hablar con el alcalde de aquí Mira, alcalde Váyame de todos los bichos Que allá no me vaya a renegar Por favor, me le doy una cora a cada uno ¿Cómo se mete el hijo, sué? El sábado seremos musulmanes Yo no, hijo, yo no Siempre salvadoreña Yo no, yo voy a comprar mi camello Ay, Tutu y es el hombre para el conocido Envidia le va a dar canales yo en el camello ¿Por qué lo voy a dejar y yo me voy a montar? ¿Cuál usted? Es que me voy a traer de allá de Duguay No, no, niña, no se pasen Están trabajando, sean humildes ¿Yo hablar de leyenda, por favor? Sí, porque yo aquí ya quiero gente humilde Y ahí la de Dugandilla Que Samuel se movilla y se movilla del brillo, pues ¿Esa es la manera de terminar? Sí, sí, yo no dije que va a ser en vivo, pues Vaya, mire, pues No importa, que no va a ser en vivo vos, tío No, siquiera la mitad y después de estar en vivo Seguimos con otra mitad Pero está el caja para los elotes todo el año No, no ¿Cansado, tío Sam? No ¿Está bien, no? No tenía tiempo, no es social, la verdad ¿En serio? Yo tenía más de 5 años ¿Ah? No, pero vea Yo tenía más de 40 años 10 años de que no andaba haciendo esto Y no me siento tan fatal ¿En serio? No Quizás porque ya, ya la, la experiencia o... No creo, porque ya deja mucho tiempo De la molestan Pero yo no, mi papi siempre nos llamaba La conocí a mi mamá ¿Se reza? Todas ampollas Todas ampollas No, miren, ni ampollas me han hecho, ve Ya no hubiera ampollas Con el, con el chuzo cuando uno va... Ay no, cuando ya anda sembrando Ahí sí Sí Ay sí Con el chuzo así, ligerito Oiga, oiga Y todas las manos quedan todas arrasadas del maíz Por el veneno Que vayan a trabajar Que se sienta hombre Y como él no era hombre Ni voy a trabajárselo mi hermano Dicen Así que revisen No No No, hombre Si eso estaba en la cuajo ¿Sabes que era igual que él? No, mamá Estaba en la cuajo cuando nosotros hacíamos eso ¿De quién vos? Hola, hola, arriba Si vos no ayudaste a venir para acá ¿Si quién ayuda? Mira hija, yo soy más vieja que vos ¿Y qué me vas a hacer para mí? Ay Ay, es más vieja Vieja pero va a tener mujeres ¿Habas agarrado eso ahí? ¿Por qué? ¿Cuánto me estás pagando en efectivo vos? No, mamá, te saso Trabajen, trabajen No quieres pagar Vos las montañitas Vos las montañitas me mencionas Es que mucho Nada Mucho habla Mucho habla Mucho anda renegando usted por eso Hablar a los mismos y trabajar a los mismos ¿Cómo así? Patrón Lo que les quiero decir Hablar menos y trabajar más Que lo hablen y no trabajen Y no me reforzan los patos Ya no me... Ya no me van a hacer ropa Allá abajo es el de palo Es que cuidado No, pero es el de palo No quiero Acuérdate usted Ya no voy a... ¿Nie Daisy? ¿Se ha rendido todavía? ¿Nie Daisy? ¿No le van a gustar? Está lleno Están muy grandes para usted Lo bueno es que no hay sol Es una ventaja grande Ajá No hay... No hay... No hay más chapudo No Bien chapudito No Mi mami me defiende Ah... Ay... Que de veras usted Mami Si ven los pideos Si ven y defendemos Aquí está el sapo ¡Ay! Ay no... Amiga Amigis Si... ¿Cómo es que no? Que ahí anda la baixa Cuidado con el sapo Mami No, no... Ojalá Daisy ¿Qué? La mandamos para el Blum Y nosotros para el hospital Agárralo y tiróla para otro lado Espérate vos ¡Ah vos! Miren ahí patrón Es que... Deja decirme Es que no se lo van a tirar a usted Si no parra anda loca Ay... Que siguen trabajando honestamente No los piensan Y pisos para... Para pagar a alguien que vaya para el hospital No hay Que me los agarró y me los tiró Pero también yo me quedo... Caí dos horas muerto Ay no chidan cosas Si andan hablando Voy a agarrar el tapo Y yo lo voy a encuadar Camarada Papáme lo dijo Que después aprendemos quién vos No, los que... Los que me han querido hacer esa broma Ya están en el patio Ajá No pa' el hielo No pa' el hielo Díganlo pa' allá Ajá No, yo lo que sí le tengo ñañeras a las culebras A las culebras ¿Quién no le va a tener miedo? No hay una culebra Ay gente que no vos No, pero yo le tengo miedo Porque yo al ver unas culebras Yo no le he sueño con ellas No, yo le tengo miedo Porque me comen Ay no No, a mí no le tienen ni a las culebras No hasta las amigas No, no es tanto No es tanto eso No dice, pero puede enseñar ¿Dónde más que la iguanita? ¿Dónde más que la iguanita? ¿Dónde vas a estar teniendo miedo? ¿Cómo más que la iguana? La iguanita No la culebra Ah, ¿cómo más que la iguanita? Te lo deja de tarea Cochina 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 Yo te voy a enseñar ¿Voy a saber dónde más que la iguana va a mojar? Yo te voy a enseñar dónde más que la iguana Va que voy a saber dónde más que la iguana Que vas mujer pues No, pero... Ah Pero vos no... Yo te voy a enseñar 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 Es que este va a ver cuál... ¿Cuál igual? ¿De cuál igual es la pestaña que te esté deblando? Ya te bota, claro Ajá Uy, que... Uy, que bojo gran, mal pensado No, ya están pervertidos No, ya están pervertidos No, nada que ver Uy, no querido Todos los vecinos que hay de la comunidad Uy, no Uy, no Uy, no que raro Ay no, que picador niño Y aquella antena detrás Nada que ver Ay, ojalá que llueva recio No, no Vamos a salir del todo Ay, sí Ya no quiero Y después solo se enrolla Sí, porque ya, ya después ya... Bueno, es así Pero falta otro cuerpo O sea, porque cuando hubiera yo Avanzáramos más Ajá Aquí en El Salvador Bueno, los que trabajan así Por Chapier Todo este montón de... Por ese gran pedazo Les pagan 5 dólares al día Bien Bien Sí Sí No, lo más que le pueden pagar a uno aquí por Chapier Este pedazo Son 6 dólares Ay no Ay no El po Te pasaste Te pasaste vos Como Tamemosela Y hagamos un video después sacándola Que le mete la mano mojarra Bacillamos chichis porque hay que terminar Vaya chichichis Ay no Ya me dio miedo Es vos Te viva Te viva No, porque ya había metido el pecho. No, no jodas. Me he aplicado una cuchara de espacios y se va a quedar. Se va por la hora y no les tenga miedo. No jodas. Ya no es peligroso. Y hasta ya he hecho pedazos de kilos de los tubos. Oh. Son más peligrosas las otras. ¿Qué? Las anacondas. Las anacondas. Las sobras. Sí, son más peligrosas. ¿Habrá conejo? ¿Qué dice? ¿Habrá conejo? Estará allí el conejo. No. ¿Ah? ¿Crees que no se llevó? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Una cueva de conejo ahí. Están cuidando. Hay gran anaconda. Hay gran anaconda, hombre. La voy a picar el patrón, la gran anaconda. Ya le fue el filo ese cuerpo, ¿ya? ¡Ay, bols! ¡Qué cago! ¡Ah! ¡Poder, lo haces! Está más pedido ahí. Sí. No, vamos a tener. Ya por poquito. ¡Ay! 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 Solo que las palmas sí las vamos a sacar. Ahí está la culebra para que no vas a sacar. ¿Con una vara? ¡Ah! Sí, ahí, ahí sí. ¿Le damos alguna vara? Sapos y culebras. ¡Ay, no guay! Pero... ¿Cómo estamos? ¿Con gasolina? ¿Va? A mediodía con... ¿Con sol? ¿Vamos a comprar gasolina? Sí, porque la verdad. ¿Vamos a comprar gasolina? ¿La moto? No, mejor compro dos dólares. ¿Se quemó? Mejor esperar que haya todos los enfermitos mentales. ¡Ey! ¿Y qué pasa? ¿Todavía están grabando? Sí, yo. Todavía. ¿Estás chivado de ahora? No, hombre. Nada que ver, querido papayistón. ¡Ey papayistón! ¡Ey papayistón! Los caballitos de la medida están los tubos. ¿Cuál es la basura? ¿Cómo? Si no hay palo. ¿Y debe? ¡Ey debe! Ah, sí, ahí en uno cancho pa. Sí, sí. Para juntar la basura. ¡Papá! ¿Y la Nayeli se mueve? ¿Sigue grabando yo? ¿Y sigue grabando usted? ¡Papá! 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 Bueno, ya cuando ya esté ya esto, ya casi, bueno terminado, vamos a hacer otro video. Otro video. lo bueno eso es lo bueno que me dice sol porque no de este cuerpo ya anduviera más chapuda que a ver qué pero no está tan fuerte el sol tío sam ya tersang